Más Gas Más Gas Siempre seguro y a tiempo ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buena tarde. Gracias por estar con nosotros, gracias por la paciencia y sobre todo también por su preferencia. Ya estamos en vivo completamente por la radio del diario 97.7 de la frecuencia modulada y además a través de Facebook, YouTube y Twitter, algo de detalles con la cuestión tecnológica. Usted sabe que a veces las lluvias hacen algunos impedimentos, pero ya estamos como siempre gracias a todo este equipo de profesionales completamente en vivo, transmitiendo a usted lo más importante de las noticias generadas a lo largo y ancho del estado, el país y el mundo en todo el día, por supuesto, con toda la información de Chiapas al cierre. Gracias por estar en sintonía con nosotros, nos preguntaban en redes sociales, ya estamos, por supuesto, ya puede empezar a compartir a través esta liga, a través de Facebook, a través de YouTube, a través de Twitter y por supuesto también con los grupos de WhatsApp, así es que muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchos temas para platicarles el día de hoy, mucha información importante sobre todo sucesos que están aconteciendo en estos momentos en los altos de Chiapas, donde ya está compartiendo la gente en redes sociales algunas temáticas, pero por supuesto también tenemos información que tiene que ver con el COVID-19, cómo vamos con este tema de la vacunación, ya estamos esperando las noticias, seguramente la mayor parte de la población ya está exigiendo que se inicie esta vacunación a partir de los 18 años de manera voluntaria, lamentablemente no se tuvo en muchos lugares de Chiapas la respuesta que queríamos con el tema de la vacunación de este esquema de dos más uno, pero lo importante es de que se está trabajando además la controversia que se está generando con el anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador el día de hoy, de que sí regresamos todos a clases presenciales para el mes de agosto, porque ya no pueden estar cerradas las escuelas, pero bueno, de eso le platicaremos más adelante, comenzamos Chiapas al cierre. Intensifican vacunación en varios puntos de Chiapas como la región Escalapa, embarcación desaparecida en tonalás e inicio operativo de localización. En panorama nacional, 208 años de cárcel por homicidio y responsable de obra del colegio Enrique Refsamen. En panorama internacional, protestas aumenta riesgo de COVID-19 en Cuba, la Organización Panamericana de la Salud pide evitar aglomeraciones. En tendencias y noticias en redes sociales, temas musicales y la artista Britney Spears son los más importantes esta tarde. Esto y más en Chiapas al cierre este miércoles. Así es nuevamente, muy buena tarde, qué gusto saludarlo, gracias por estar en Sintonía y Frecuencia con nosotros. Como siempre, un cordial saludo de nuestro director general, General Torado Cautiño, y nuestro gerente general, Rogelio Torado Cautiño, ambos comprometidos con la información y la vanguardia tecnológica. Y vamos con lo más importante, vea, eso está aconteciendo allá en los Altos de Chiapas, y es que un incidente de tránsito ha generado, entre combis piratas, por cierto, ha generado una riña y hubo sucesos de violencia y en los Altos de Chiapas nos vamos a enlazar con nuestra compañera corresponsal, Yanel de Hernández, que nos tiene la información importante. Así es que, Yanet, vamos contigo, por favor, adelante con tu reporte. Hola, Efraín, muy buenas noches, te saludo de San Cristóbal de las Casas, para informarte que un incidente de tránsito entre combis piratas terminó una riña, esto frente a la colonia Bosques del Pedregal y la colonia Prudencio Moscoso en la zona norte de esta ciudad. Los hechos se dieron a eso de las 2 de la tarde de este miércoles, cuando un aproximado de 80 personas comenzaron a tirar piedras a otro grupo, a una combi del transporte público y a un carro gris. Así también retuvieron a dos personas que fueron salvajemente golpeadas. Más de 10 minutos duró la lluvia de piedras y se escucharon seis detonaciones de armas de fuego. Colonos condenaron los hechos violentos en esta zona. Al lugar, arribaron también elementos de la policía municipal, quienes lograron el aseguramiento de varias personas y vehículos derivados de la riña, por lo que fueron trasladados a la Fiscalía General del Estado para deslindar responsabilidades y esclarecer los hechos. Hasta aquí el reporte Fren, muy buenas noches. Gracias, Yaneth, muy buenas noches y efectivamente es importante aclararle a usted tener la precisión de la información en grupos de redes sociales y en Facebook. Estábamos viendo que ya están compartiendo información falsa de estas fake news donde incluso hablan de cientos de personas que están participando en este conflicto. Realmente no es así. Le acabamos de presentar la información oportuna con nuestra corresponsal. No hay que dejarse llevar porque incluso a veces usan videos u otras grabaciones o fotografías con mucho tiempo de anterioridad solamente para generar este temor entre la población por la inmediatez de la difusión de informaciones. Así es que mucho cuidado, qué mejor que nos esté escuchando allá en San Cristóbal de las Casas con la radio del diario y si usted está transitando hacia ese lugar, por supuesto, tome precauciones, pero todo está normal, ya está en orden esta situación y solamente fue este conflicto entre transportistas para variar piratas que generaron esta riña, pero bueno, ya las autoridades están poniendo orden. ¿Qué le parece si vamos al primer corte promocional y regresamos con más información acá en Chiapas al cierre? Por supuesto, un saludo a ustedes que nos escuchen a Radio del Diario 97.7 de Frecuencia Modulada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Consejo Empresarial para la Productividad Innovación e Inteligencia Productiva El Consejo Empresarial para la Productividad es un organismo integrador de los factores empresariales orientado al beneficio de nuestros agremiados y de la sociedad. Trabajamos desde la perspectiva de responsabilidad e innovación empresarial, sustentabilidad ambiental y el respeto por los derechos humanos. Nuestra misión es abrir caminos para la productividad con calidad y dignidad. Somos el único organismo empresarial en Chiapas con una certificación internacional. En el Consejo Empresarial para la Productividad trabajamos bajo los principios de solidaridad, honestidad y transparencia. Trabajamos unidos por nuestro Chiapas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por continuar con nosotros y gracias por sus comentarios en las redes sociales y vamos a más temas centramos con cuestiones que tienen que ver con el COVID-19 y por supuesto la vacunación y es que están intensificando precisamente la campaña de vacunación de manera específica en algunos municipios de Chiapas vamos ahora al Mezcalapa porque allá en ocho municipios se está redoblando el esfuerzo se están redoblando los esfuerzos perdón para que la gente acuda y se vacune y logremos hacer este muro contra el COVID-19 por eso nos enlazamos con nuestro amigo y compañero Ramiro Gómez corresponsal de la región Mezcalapa que nos trae esta información adelante Ramiro te escuchamos hola que tal muy buenas noches los saludo desde Copainala Chiapas para llevarles esta información y es que ante la falta de interés de aplicarse la primera dosis de la vacuna anticovid-19 de la marca AstraZeneca la población de 40 a 49 años de edad y los adultos rezagados el Instituto Mexicano del Seguro Social y promotores de vacunación anticovid-19 de la Secretaría de Bienestar intensifican campañas de información en los municipios de Chicoacén Coapilla Coatepeco Zulmacinta Francisco León Copainalate Patán y Mezcalapa Encarnación Zambrano Morales promotor de acción comunitaria del Hospital Rural IMSS Bienestar sede en Ocozucuautla dijo que debido al desinterés de la población adulta a partir de 40 años de edad de no aplicarse la vacuna anticovid-19 el IMSS Bienestar realizan campañas de información sobre la importancia de la aplicación de la primera dosis expresó que en muchas localidades de esos municipios circulan informaciones falsas que conlleva a que muchas personas no acudan a los centros de vacunación anticovid-19 ante esta situación Zambrano Morales invita a combatir la desinformación acudiendo a los puestos de vacunación además dijo que muchas personas ponen de pretexto que por padecer de una enfermedad prefieren no aplicarse la vacuna vamos a escuchar a Zambrano Morales promotor de acción comunitaria del IMSS Bienestar no hay problema de que usted por ejemplo diga es que tengo un problema de salud vaya a esa a esa jornada y ahí hay médicos para que lo pueda consultar lo importante es que usted se preocupe por aplicarse la vacuna la vacuna viene a fortalecerlo porque si el covid lo ataca o le da a esta persona es cuando más rápido lo puede afectar y ocasionar la muerte Zambrano Morales dijo que hay un grupo de personas promoviendo la campaña de vacunación quienes visitan a las familias de casa en casa en las calles comercios locales para que se apliquen la vacuna anticovid-19 que culmina este viernes 16 de julio a las 5 de la tarde ese es el reporte que tenemos para el diario de Chiapas desde esta zona Mezcalapa muchísimas gracias por supuesto Ramiro Gómez muy buena tarde gracias por la información veíamos las imágenes si está llegando un poco más de gente a los diferentes puntos de esta región a vacunarse pero no es lo que se esperaba tenemos que incentivar a que la gente vaya y realmente se puedan vacunar y en ese contexto pues diferentes médicos en el caso de Tonalá están exhortando a la población también a vacunarse allá se han presentado muchos casos también en los últimos días por ejemplo el doctor Ángel Ortiz Hernández que es médico salubrista jubilado exhortó allá a la población tonalateca a acudir a estos módulos de salud precisamente porque dice que los médicos nacieron para salvar vidas y por eso están unidos en este grupo de profesionistas invitando a que la gente realmente entienda la importancia de vacunarse escuchemos la vacunación es importante que vayamos a todos los centros y que acudamos al llamado que nos están haciendo nuestras autoridades el gremio médico ya se encuentra cansado los hospitales sobresaturados entonces si no acudimos a vacunarnos no vamos a terminar con este problema y con esta enfermedad ya dejemos de creer en toda esa mala información que nos ha llegado que eso es falso es mentira el médico no nació para matar gente al contrario nació para curar nació para salvar vidas entonces hagamos caso a las autoridades hagamos caso al llamado que le estamos haciendo nosotros como médicos que queremos un pueblo sano un pueblo lleno de vigor y que el día de mañana pues ya estemos trabajando otra vez contentos pero si la única solución que vemos es la vacunación ya dejemos de estar tomando medicamentos que también nos llegan por diferentes redes que no sirven para nada lo único que se ha visto en el mundo y que ha dado resultados es esto pero que nos vacunemos todos comentarios importantes realmente estos vienen a colación a varias preguntas que nos han llegado últimamente en las redes sociales así es que ahí está la invitación también en ese contexto el prestigiado médico tonalteco Margarito Ordoña Espineda insistió también en que la gente debe vacunarse porque las vacunaciones han salvado vida y por supuesto que las familias deben llegar a este proceso que es de manera voluntaria escuchamos a Margarito Ordoña Espineda les habla el doctor Margarito Ordoña Espineda con 40 años trabajando en la Secretaría de Salud y a cargo de varios programas incluyendo la vacunación el objetivo de esto es hacerle una atenta atenta invitación para que todos todos los tonaltecos nos vacunemos porque solamente así podremos nosotros controlar esta horrible epidemia que tenemos de COVID si nosotros logramos llevar a nuestros familiares y convencer a nuestros familiares de vacunarse entonces estaremos salvando vidas evitando enfermedades graves o casos graves de COVID por eso necesitamos que todos todos vayamos a la vacunación gratuita y bueno por último el médico Alfredo Tego nace invita también a la ciudadanía a vacunarse y efectivamente insisten que todos deben asistir escuchamos lo más importante que tenemos es la vida cuidemos nuestra vida y la vida de nuestros seres queridos ante la ola de COVID que nos amenaza de nuevo no dejes que el luto entra a tu casa vacúnate vacúnate tú y tu familia no hagas caso de los rumores falsos sobre la vacuna la vacuna salva vidas tonaltecas y tonaltecos cuidémonos todos así es y al igual que los que viven en tonalá por supuesto a todas las chapanecas y los chapanecos hay que cuidarnos todos y hay que vacunarse y mire ahí en Tapachula en la explanada interna del palacio municipal ya se instaló a partir de este miércoles un módulo de vacunación contra el COVID 19 donde se podrán aplicar las vacunas todos los empleados y personas por el momento mayores de 40 años que lo soliciten la salud como bien sabemos es una de las prioridades de todos y en este caso del ayuntamiento de Tapachula y las gestiones de la alcaldesa Rosa Irene Urbina Castañeda que hizo este trámite ante el IMSS perdón para la instalación de este módulo y con ello conlluvar en incrementar la cobertura de inmunización entre los tapachultecos las personas que acudan al módulo de vacunación escuche usted deberán de presentar los siguientes documentos CURP credencial del INE o bien el número de folio del preregistro para poder ser atendidos así es que esta opción ya está allá en el Palacio Municipal de Tapachula y bueno nos vamos a agradecer con nuestro amigo y compañero Alejandro Aquino Alex Aquino usted lo conoce reportero también e integrante de esta casa editorial porque resulta que a diferencia de otras latitudes de Chepas donde la gente sí está acudiendo con más emoción a vacunarse pues en la capital chapaneca que es una de las dos principales ciudades con mayor cantidad de casos todos los días resulta que la gente la gente no quiere irse a vacunar Alex ¿cómo estás? muy buena tarde te escuchamos adelante por favor muy buenas tardes un saludo con mucho gusto a todo el público de Chiapas al cierre y sí como bien lo comentas fíjate nada más estas noticias que están saliendo el día de hoy a las pantallas y a estos noticieros fíjate que con argumentos meramente religiosos por ignorancia desconocimiento simplemente por decisión personal ciudadanos y ciudadanas chiapanecas mayores de 40 años afirman que no acudirán a los módulos de vacunación contra el COVID-19 ya que no tienen temor de contagiarse o peor aún de perder la vida por contraer el virus chito nada más esto mira no no me voy a vacunar porque si voy a morir que Dios diga sin que yo me ponga la vacuna no me da miedo ni morir ni seguir viviendo indicado aunque se ha extendido el periodo de vacunación en la entidad para personas de 40 años de edad y rezagados la población poco ha reaccionado a este llamado algunos otros aseguran que trabajan durante todo el día e ir a los módulos de vacunación señalan es pérdida de tiempo cito también si hay y no hay mucha gente pero de que yo acabe de vender porque tengo que vender tengo que estar vendiendo porque si no no voy a comer pues además hay quien salta que yo no me vacuno porque tengo a Dios y es el único para mí el la vida el me la va a dar y el ser humano hace y deshace lo que quiere es que se muera uno por lo que voy a tener nosotros venimos a morir no venimos a vivir eterno ya pues para comentarles que existen 500 adultos mayores de 60 años 480 mil adultos entre 50 a 59 años y 614 mil chiapanecos entre los 40 y 49 años es decir existen un millón de 603 mil personas de 40 años en adelante sin embargo el mayor número de población se centra en menores de 39 años de edad como ves en toda esta situación que está pasando con la gente vaya ignorancia ¿no? la verdad que es lamentable que la gente no entienda la gravedad de la vacuna de no vacunarse la gravedad de la pandemia porque efectivamente es desconocimiento desinformación y luego atribuirle a cosas religiosas la verdad es que es lamentable pero curiosamente como decimos por ahí o coloquialmente decimos hasta que no sufren pérdidas en sus familias no entienden de esto ya todos se vacunan todos usan cubrebocas pero pues el luto llega a sus hogares y la verdad que hay que evitar estas tragedias y estas situaciones complicadas que muchos no lo hicieron al principio de la pandemia y ahí están los resultados ojalá que los tuxtlecos y las tuxtlecas se entendieran porque las oportunidades y las opciones están y lo lamentable de esto también es que esperamos pronto la reacción de las autoridades de salud porque mucha gente de 18 a 30 o a 39 años ya quiere vacunarse pero están esperando que se abra esta oportunidad de manera libre y voluntaria mientras que los de 40 en adelante pues ya no han llegado ya no quieren llegar pero hay que darle la oportunidad a esa juventud así es que estamos al pendiente mi estimado Alex gracias muy buena tarde excelente tarde para todos hasta luego gracias bueno ahora vamos a promocionales al segundo corte de esta noche regresamos con más información acá en Chiapas al cierre no le cambia de frecuencia y por supuesto tampoco de las plataformas digitales no le cambia de frecuencia estar listos chicos en la cajita mágica con cuentas y canciones para todos los corazones En la cajita mágica Por el diario de Chiapas TV El diario de Chiapas TV Y otros eventos especiales Golden Century El diario de Chiapas TV 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 Más cerca de ti Chiapas, la verdad y fresa El diario de Chiapas TV El diario de Chiapas TV Gracias por seguir con nosotros y antes de irnos a corte platicábamos precisamente con Alejandro Aquino de esto que se está viviendo en Tuxtla Gutiérrez donde la gente arriba de 40 años ya no quiere irse a vacunar y por otro lado la contraparte efectivamente la gente menor de esos 30 años y que están arriba de los 18 ya quieren vacunarse y sobre todo no entendemos como gente mayor asumila o justifica el no vacunarse por temas religiosos. O incluso toda esta desinformación que esto podría generar o desencadenar otro tipo de padecimientos o acelerar algunas enfermedades que ya pudiera tener alguno de los pacientes o simplemente por la flojera o la desidia de no querer acudir a uno de estos puntos cuando los atienden rapidísimamente. Pero bueno, ¿qué les parece si precisamente vamos a escuchar esta opinión de los jóvenes que prácticamente están suplicando que ya se les pueda vacunar? Con el argumento de que tienen el mismo derecho que las personas de 40, 50, 60 y más años, jóvenes chepanecos protestaron este 14 de julio en el módulo de vacunación del parque recreativo Cañahueca para que las autoridades de salud les proporcione y aplique la vacuna contra el COVID-19. Alrededor de 40 jóvenes de entre 18 y 39 años de edad acudieron durante la mañana de este miércoles al módulo de vacunación de Cañahueca para solicitar a la Secretaría de Salud Estatal ser beneficiarios de la dosis que ayuda a prevenir el virus del SARS-CoV-2. Los solicitantes refirieron que acudieron este 14 de julio al módulo de vacunación con la expectativa de ser vacunados bajo los criterios del programa 2x1, pero al arribar al punto de inoculación, personal de salud les indicó que la campaña finalizó el martes 13 de julio, por lo que no podrán ser beneficiarios de la dosis. Ante esto, reprocharon que el personal de salud continúe negando y postergando la aplicación de la vacuna a los jóvenes de 18 a 39 años de edad, considerando que no hay afluencia en el módulo y suficientes dosis para el grupo de solicitantes. A cinco meses de haber arrancado la jornada de vacunación contra el COVID-19 en Chiapas, los jóvenes pidieron al titular de la Secretaría de Salud, Equidad, y que no se siga negando la vacuna a este grupo de la población, cual se encuentra igual de vulnerable que el resto de la población. Para Diario de Chiapas, Ainer González. Bueno, y en este contexto platicarle a usted que hay en Tapachula, por ejemplo, también personal de la Secretaría de Bienestar Social, ya salió a las calles de los cruceros de esa ciudad para incentivar a los pobladores a que acudan a los diferentes puntos de vacunación. Las brigadas itinerantes buscan precisamente aumentar estos flujos de ciudadanos que se inmunicen en los puntos instaurados. Luego que se ha reportado esta baja afluencia. Y bueno, se acercan vacaciones de verano para muchos o para muchas personas, así es que algunos ya andaban haciendo sus planes de irse a las playas. ¿Usted va a ir a las playas? Creo que es importante evitar los riesgos. ¿Qué le parece si escuchamos y vemos el siguiente reportaje? Hay dos fenómenos que representan un riesgo para los turistas que visitan las playas. Uno es conocido como corriente de retorno o de resaca, que puede incluso provocar el ahogamiento de las personas que saben nadar. El otro es el mar de fondo, un oleaje que resulta de tormentas que ocurren mar adentro. En el caso de las corrientes de retorno, estas son el resultado del choque continuo de las olas. Por eso cuando estas llegan y vuelven al mar, lo hacen con menos resistencia, convirtiéndose en fuertes corrientes de salida. Y es ahí donde una persona puede quedar atrapada y ahogarse, ya que no se da cuenta que está dentro de un canal en la arena. Conocidas como trampas mortales, se sugiere prestar más atención, por irónico que parezca, a las zonas de playa donde el oleaje es menos intenso y parece estar en calma, ya que ahí suelen formarse estos canales. Si una persona es arrastrada, se recomienda que mantenga la calma, que busque estar a flote, que dé señales de estar en peligro y que nunca nade en contra de la corriente para que no pierda energía. Otro fenómeno peligroso que puede desencadenar olas superiores a los 2 metros en las costas de Chiapas es el mar de fondo. De acuerdo con información de la Secretaría de Protección Civil, este resulta de fuertes tormentas que ocurren a varios kilómetros mar adentro, pero que, aunque puede ser de corta duración, abarca grandes extensiones de playa. El mar de fondo puede llegar a producir un oleaje largo y continuo que se desplaza a lo largo del Océano Pacífico, arrastrando arena hasta por más de 10 kilómetros. Pese a que se parecen a los efectos de un tsunami, la diferencia entre ambos fenómenos radica en su origen. Los tsunamis son originados por sismos, el mar de fondo por tormentas. Ante el anuncio de este fenómeno, se recomienda alejarse de la playa, respetar las indicaciones de las personas, de los salvavidas y de protección civil, así como la señalización establecida. Si se está frente al mar de fondo, es importante retirar palapas mobiliario y equipo del área de playa. Muy importante también evitar caminar en la playa y no meterse a nadar, hasta que las autoridades determinen que el riesgo ha pasado y hayan retirado la bandeja roja de alerta. Para Diario de Chiapas, Marco Antonio Alvarado. Así es que efectivamente, decisiones que usted tiene que tomar si hubiera vacaciones a la playa, ahí están las recomendaciones con estos fenómenos que, por supuesto, usted debe tomar en cuenta y sin duda es un muy buen reportaje por parte del área de multimedia y felicidades a quienes estuvieron al frente con la producción de esta explicación que es tan importante, sobre todo de manera visual, y le platicamos a los amigos de radio, pues venía muy visual explicado este tema de cómo puede ser peligroso este tipo de fenómenos naturales. Y bueno, ahora nos vamos, ya que estamos hablando del mar y estas situaciones de riesgo, pues resulta que una embarcación se encuentra desaparecida allá en Boca del Cielo. Elementos de Protección Civil Municipal a cargo de José Rivera Martínez dijeron que se reporta una persona desaparecida y esto del balneario de Boca del Cielo, se trata de Ángel David Medina Rojas, de treinta y cinco, treinta y tres años de edad, perdón, quien tripulaba una embarcación de nombre Yasmín Tres, propiedad de Lázaro López Reyes. El pescador desapareció frente a la Boca Barra donde se une el Mar Muerto y el Mar Vivo del Océano Pacífico. Por el momento ya se encuentran al menos tres embarcaciones en su búsqueda y localización a cargo de Ruperto Ramos, esperando que pronto, por supuesto, pueda andar con esta persona, este pescador vivo allá en Boca del Cielo. Bueno, y quien no corrió con tanta suerte fue allá una persona hallada sin vida sobre el malecón de la veinte avenida norte entre tercera y quinta calle poniente a un costado del río Coatán, allí en Tapachula. Elementos policíacos localizaron el cuerpo de una persona entre los matorrales. Se desconocen las causas que ocasionaron la muerte de la persona, únicamente se sabe que es del sexo masculino. Las autoridades, como estamos viendo en las imágenes y le platicamos a los amigos de radio, acordonaron este pequeño parque, este malecón donde camina la gente, para precisamente los servicios periciales y puedan realizar este levantamiento del cuerpo y dar inicio con las investigaciones correspondientes. Esto está en la entrada de Tapachula, efectivamente, una parte cuando usted está llegando de Tuxtla Gutiérrez, y es una construcción que se hizo después de toda esta tragedia. El huracán están en una zona que efectivamente quedó devastada y, bueno, para recuperar este espacio y volver a un área recreativa, se hizo este pasaje deportivo que ahora, lamentablemente, aparece con este hallazgo el día de hoy. Y vamos a otros temas, ya que estamos hablando de complicaciones o cuestiones de salud, resulta que la muerte materna en Chiapas sigue siendo presente. Vamos al reporte que nos trae Ainer González. Por falta de atención médica y complicaciones relacionadas con el embarazo y o el parto, el Estado de Chiapas ha registrado durante todo el 2021 un caso de muerte materna a la semana. La Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud señala que hasta la semana 27 de este año se han documentado 458 muertes maternas acumuladas en la República Mexicana, lo que representa un incremento de 62 defunciones comparado al mismo periodo del 2020. A lo anterior, destaca que las entidades con más defunciones maternas son el Estado de México con 70, la Ciudad de México con 33, Jalisco con 32, Chiapas con 26 y Puebla con 24 casos, que en conjunto suman el 40.4% del total de las muertes registradas. En el caso de Chiapas, la Dirección General de Epidemiología refiere que de las 26 defunciones registradas, 16 sucedieron en hospitales y clínicas de la Secretaría de Salud, 2 en el Instituto Mexicano del Seguro Social, 3 en el IMSS Bienestar y 5 que no recibieron atención médica. Las principales causas de defunción indican la dependencia que son por COVID-19, registrando 155 casos, por COVID-19 no identificado, con 18 casos, por edema, proteinuria y trastornos hipertensivos con 13.1% y por hemorragia obstétrica con 10.5%. De esta forma, la Secretaría de Salud enfatiza que la razón de mortalidad materna calculada es de 45.2 defunciones por cada 100.000 nacimientos estimados, lo que representa un incremento del 15.2% comparado con el mismo periodo del año pasado. Para Diario de Chiapas, Ainer González. Bien, y vamos con más información, por supuesto, importante para usted, y resulta que el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana en Chiapas, en sesión extraordinaria, escuche usted, resolvió el procedimiento especial sancionador por el que se declara administrativamente responsable al presidente municipal de Etiopisca, Abel Tobillo Carpio, por ejercer, escuche usted, violencia política contra las mujeres en razón de género, en contra de la síndica municipal de ese ayuntamiento. Al respecto, la consejera electoral, Sofía Margarita Sánchez Domínguez, reconoció la actuación de la Comisión de Quejas y Denuncias y de la dirección jurídica por haber resuelto esta denuncia con perspectiva de género. La presidenta de la Comisión Provisional de Igualdad de Género y No Discriminación explicó que se le impone al funcionario municipal como medida de reparación integral del daño, la prevista en el artículo 466-3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales consistente en ofrecer una disculpa pública a la afectada en dos medios de comunicación impresos de mayor circulación en el Estado y a través de los medios de comunicación de mayor difusión como la radio, televisión y medios electrónicos, entre ellos las cuentas oficiales del ayuntamiento. Así es que disculpa pública es lo que tiene que hacer el presidente municipal de Teopisca. Así mismo se establece como garantía de no repetición que el ayuntamiento de Teopisca elabore y apruebe los alineamientos bajo los cuales se deberá regir el actuar de todos sus integrantes. Como ve, así es que violencia política de género contra la síndico hay en Teopisca y sancionan al presidente municipal que tiene que emitir una disculpa pública. Bien, con este tiempo, con este momento nos están mandando los mensajes en redes sociales gracias a Manuelito, por supuesto, Manuelito Altuzar que nos está viendo y nos está escuchando en la radio del diario 97.7 de FM. Es momento de ir a la tercera pausa promocional de esta noche. Regresamos con más información en Chiapas al cierre. Gracias a usted por estar en sintonía y frecuencia con nosotros. Por supuesto, esperamos sus comentarios para seguir mejorando este espacio de noticias promocionales y volvemos. En alianza con la Fundación Toledo La falta de educación es más acción en áreas rurales donde la población spread, la necesidad económica y la falta de infraestructura se convierte en varios para muchos para atender a la escuela. Mi objetivo es donar 25 bicicletas montañas a las escuelas para que los estudiantes que sigan las distancias puedan estudiar sin hacer esos esfuerzos. La pandemia de coronavirus ha traído en nosotros condiciones económicas y sociales a los vulnerables y a los jóvenes que están en riesgo de obtener la educación es el clave para abrir la puerta para un futuro mejor. Restaurante Hong Kong El auténtico sabor de la comida china cantonesa Contamos con servicio a domicilio Restaurante Hong Kong Siempre seguro y a tiempo Siempre veloz y completo Llegó Más Gas Llegó Más Gas Más Gas 71-427-27 6-1-4-27-27 Más Gas Más Gas Siempre seguro y a tiempo ¿Están listos chicos? ¡La casita mágica! Con cuentas y canciones ¡Para todos los corazones! ¡Ja, ja, 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 ja! En la cajita mágica por el diario de Chiapas TV ¡La cajita mágica! ¡Claro Avengers Unidato! ¡Claro Avengers Valerius! ¡Gracias! ¡Claro Avengers Unidato! ¡Claro Avengers Adult ¡Claro Avengers! ¡Claro Avengers Unidato! Bueno y seguimos hablando de temas importantes Gracias por estar con nosotros nuevamente en Chiapas Alciera a través de 97.7 FM Y también en las redes sociales Y vamos a cuestiones de Tuxtla Gutiérrez Porque resulta que siguen los problemas Y el control desmedido a veces con El ambulantaje Pese a que su erradicación Fue una de las principales promesas de campaña De la administración 2012-2021 El gobierno municipal de Tuxtla Gutiérrez No ha logrado reducir y contener El comercio informal del centro de la ciudad A tres meses de que concluya la actual administración El problema de la economía irregular Sigue siendo un pendiente Ya que en vez de ir a la baja El número de vendedores ambulantes Son más los adultos y niños Los que se observan vendiendo por las calles Y banquetas de la ciudad En la actual administración La Catedral de San Marcos Ubicada en el corazón de Tuxtla Gutiérrez Se convirtió en el nuevo punto estratégico Para reactivar la economía informal Bajo la uniencia del ayuntamiento Protegidos y tolerados Por una contribución voluntaria diaria Al menos unos 20 trabajadores informales Instalan puestos ambulantes A un costado Y frente a la Catedral de San Marcos De la capital De las 8 a 20 horas Para ofertar diversos productos De procedencia Que se diría ilegítima A través de diversos operativos La precesión ciudadana Es de simulación Ya que este fenómeno Sigue afectando A los establecimientos Formales Para Diario de Chiapas Ainer González Y vamos a otros temas Porque habitantes Del barrio San Miguel Ubicado en el municipio De Berlusabal Están pidiendo Al ayuntamiento Que derribe Tres árboles De sabino Que han muerto Porque aseguran Representan Un peligro Para las personas Que viven En esta calle Denominada San Miguel Estamos viendo Las imágenes Si definitivamente Se ve naturaleza muerta Por decirlo así Los árboles Están a orilla De calle principal En ese barrio Y la que mayormente Es transitada Lo que significa un riesgo Y aún más En la temporada de lluvias Así lo manifestó Una vecina Quien dijo contar Con un documento A través del cual Solicitó la intervención De autoridades municipales Sin que al momento Hayan tenido respuesta Y es que estos árboles Muertos Así como están A esas alturas También generan Este riesgo De llamar Los rayos O las descargas Eléctricas Y obviamente Podría generar Alguna situación Complicada En este barrio Allá en Berrio Sabal Y vamos a otros temas Porque el Improvich Ya representa Un avance Del 97% De sus trabajos Vamos al reporte De Javier Mendoza Más de 200 empleos directos Han generado La promotora De vivienda En Chiapas En el trabajo De reconstrucción De 171 hogares Que resultaron Afectados Por el sismo De septiembre Del 2017 En 47 colonias De Tuxtla Gutiérrez Presentando Un importante Avance físico Del 97.17% De las casas Rehabilitadas Y construidas Durante la ejecución De estos trabajos De la dependencia Se contrató Mano de obra local Y constructoras Chiapanecas Además de contribuir A la economía De los beneficiados Ya que muchos De ellos Se dedican A la elaboración De dulces Y alimentos Contando ahora Con un espacio Digno y seguro Para sus labores Las familias Beneficiadas De la colonia Cerro Hueco Agradecieron Por llevar a cabo Los programas De nacional De reconstrucción Y apoyar así Esta inversión Que el gobierno Del estado Y la certeza Que da precisamente El tener Una vivienda digna Para Diario de Chiapas Javier Mendoza Bien y bueno Vamos a otro tema Que ocurrió Ya en la meseta Comiteca Y es que un trailer Cargado de cajas De cerveza Se volcó Y cuando circulaba Sobre el tramo Carretero Comitán Simol El reporte policíaco Indica que esta unidad Con doble remolque Remolque perdón Circulaba en la mañana Sobre este tramo estatal Con destino a Comitán Pero el conductor No pudo maniobrar En una de las curvas Y perdió totalmente El control Y se salió Por supuesto De la carretera Y otro accidente Fue el de una unidad Nissan Tipo NP300 De color gris Y con placas CX6352A De Chiapas Que se salió De la carretera Y cayó A un barranco Los tripulantes De ambas unidades Afortunadamente Resultaron ilesos Pero estamos viendo Imágenes que nos hizo Llegar nuestra compañera Corresponsal La de Ivette Morales Allá desde Comitán Obviamente En este vehículo Que iba cargado De cervezas Vemos a mucha gente Que amablemente Pudiera estar ayudando A la carga o descarga De uno A otro lugar De una unidad Que es la que está Volcada a otro camión Para su resguardo O más bien Podríamos quedar Con inquietud De que es Otra rapiña Más presente En las carreteras De Chiapas Con este tipo De incidentes Creo que más bien Sería la segunda opción De acuerdo a lo que Vemos en las imágenes Y vamos a la encuesta De esta semana Estamos a mitad de semana Y tenemos la pregunta Interesante Para que usted participe Con nosotros Obviamente Su opinión Es muy muy valiosa ¿Usted recomienda Vacunarse contra el COVID-19? Sí o no Son las dos opciones En lo personal Sí insisto Tenemos que vacunarnos Y ya le pedimos A las autoridades de salud Que ojalá puedan abrir Esta oportunidad Ya para quienes De manera voluntaria Desde dieciocho años En adelante Quieran vacunarse Ya lo puedan hacer Sin ningún impedimento Y es importante Recordarle a usted Que si tenemos inquietudes Si tenemos dudas Hay que informarnos Hay que empaparnos De la información verídica Y sobre todo En los medios oficiales Y en los medios de prestigio Y que cuidan su información Como el caso Del diario de Chiapas No en esos portales Falsos Con noticias Que solo generan rumores Y preocupación A la ciudadanía ¿Y de qué estamos hablando En tendencias El día de hoy? Pues los temas Eran más triviales Más temas relacionados Con música Por ejemplo El primero era Free Britney O Britney Que tiene que ver Con Britney Spears Que participa ya hoy En una nueva audiencia Sobre su tutela Recordemos que tiene Estos problemas ahí Con el papá Y la cuestión Legal de su futuro De su presente Y todo lo que tiene Por supuesto Y haya logrado Con sus años de trabajo Y el papá argumentaba Que tenía problemas mentales Y por eso tenía que tener Una tutela especial Pero bueno Vamos a ver Cómo se termina De resolver este asunto Y por eso era la tendencia Número uno La tendencia Número dos Tenía que ver Con este chico Que también tiene Muchos seguidores Que es este Harry Styles Y la tendencia Que lograron hacer Sus fans Es Harry Harry to ten Bueno One hundred M Así es que Harry to 100M O Harry to 100M Que tiene que ver Con canciones De este chico Por supuesto Con este chico Que tiene Muchas seguidores Y era también Un grupo importante Antes no recuerdo El nombre Pero seguramente Muchas chicas saben One Direction Pues ya los chicos Millennials Bueno One Direction Ahí estaba este chico Harry Styles Y efectivamente Hablar de solista Le va bien Y la tercera tendencia El día de hoy Bueno Pues tiene que ver Con este Este esquema De música En el centro Del país Que tiene Muchos seguidores Y bueno Siempre también Temas triviales Tatatú En convoy Como ven Vamos a la información Nacional importante Que tenemos El día de hoy Porque hay muchos temas Que están por supuesto En boga Y bueno El primero De ellos Tiene que ver Con este accidente Que recordemos La Fiscalía General De Justicia De la Ciudad de México Sentenció Escuche usted A doscientos A doscientos Ocho años De prisión Doscientos Ocho años De prisión A precisamente Quien fuera El director Responsable De obra De la construcción Del colegio Enrique Refsamen Ubicado en la Ciudad De México Por su responsabilidad Penal en el delito De homicidio de loso En agravio De veintiséis Personas Diecinueve niños Y siete Adultos Los decesos Se registraron Precisamente Tras el colapso Del inmueble educativo Situado en la alcaldía De Tlalpan Durante el sismo Del diecinueve de septiembre Del dos mil diecisiete A un lado Esta condena El juzgador Determinó Que el sentenciado Escuche usted Juan Mario Velarde De Gámez Deberá pagar La cantidad De trescientos setenta y siete Mil cuatrocientos cincuenta Pesos Trescientos setenta y siete Mil cuatrocientos cincuenta Pesos A cada una De las víctimas Indirectas Por concepto De daño material Y también Se le acreditó El daño moral Se le suspendieron Sus derechos Y se le negaron Todos los sustitutivos Penales La Fiscalía En la Ciudad De México Creditó Que el sentenciado Garantizó La seguridad Estructural Del colegio Sin haber realizado Las pruebas de carga Que le obliga La normatividad Y pese a las irregularidades Administrativas Y de construcción Con que contaba Este inmueble Recordemos Que este colegio Impartía clases Para nivel preescolar Primaria Y secundaria Y colapsó Parcialmente Durante el sismo De siete punto Un grados En septiembre Del dos mil Decisiete Donde lamentablemente Perdieron la vida Prácticamente Veintiséis Personas Entre ellos Diecinueve Niños Y bueno El siguiente Contexto Informativo Ya está generando Muchísimas controversias Y es que el presidente Andrés Manuel López Obrador Aseguró hoy miércoles En su conferencia Mañanera Mañanera Perdón Que a finales de agosto Y de acuerdo Con el calendario oficial De la Secretaría Educación Pública Niñas Niños Y adolescentes Regresarán A clases presenciales En todo el país El calendario escolar De la SEP Establece Que las clases Iniciarán El próximo treinta De agosto Del dos mil Veintiuno Y concluirán El veintiocho De julio Del dos mil Veintidós El presidente Desde Palacio Nacional Dijo que existe Escuche usted Un pequeño rebrote De casos De covid-diecinueve Sin embargo Resaltó que la vacunación De acción Y el comentario escolar Publicado por la SEPA Así es que ya está el comentario del presidente Andrés Manuel López Obrador Respecto a este tema Y obviamente Pues vamos a esperar Que sucede Con las reacciones Y bueno Y en ese contexto La Organización Panamericana de la salud La Organización Panamericana de la salud Y también como información internacional Personas que presentan Y acá en Tuxtla Gutiérrez Gracias por estarnos viendo También la familia Manuelito Altuzar Dice que es miércoles Para estar bien informado Como siempre Un saludo a todo el equipo De producción de Chiapas al cierre A Jorge Ruiz Serrano Saludos hasta San Fernando Que siempre nos ve Bueno Cosingo Donde ellos estén trabajando El día de hoy Saludos Nos mandan un abrazo Por supuesto Van los abrazos de vuelta Y nos hacen comentarios Efectivamente De las tendencias Por supuesto Harry Style No es una canción Están festejando Cien millones de seguidores Y por eso Por eso Esos números Bueno Con esta información Nos vamos Gracias a usted Ha quedado bien informado Nos escuchamos mañana A las 7 de la noche Chiapas al cierre Nos vamos con Rock Show Y Miguel Zengar Por supuesto A través de 97.7 De frecuencia modulada Disfruta de la noche De la mejor manera Nos vemos en el primer día Nos vemos en el próximo video Nos vemos en el próximo video Gracias por ver el video.